El primer día de clase en la universidad, nuestro profesor se presentó a los alumnos y nos desafió a que nos presentásemos con alguien que no conociéramos todavía. Me quedé de pie para mirar alrededor cuando una mano suave tocó mi hombro. Miré hacia atrás y vi a una pequeña señora, viejita y arrugada, sonriéndome radiante, con una sonrisa que iluminaba todo su ser, dijo, —Eh, muchacho, mi nombre es Rosa. Tengo 87 años de edad. ¿Puedo darte un abrazo? Me reí y respondí, —Claro que puede. Y ella me dio un gigantesco apretón. —¿Por qué está usted en la facultad en tan tierna e inocente edad? —pregunté. Respondió Juguetona, —Estoy aquí para encontrar un marido rico, casarme, tener un montón de hijos y entonces jubilarme y viajar. —¿Está bromeando? —le dije. Yo estaba curioso por saber qué le había motivado entrar en este desafío con su edad. Y ella dijo, —Siempre soñé con tener estudios universitarios y ahora estoy teniendo uno. Después de clase, caminamos hasta el edificio de la unión de estudiantes y compartimos una malteada de chocolate. Nos hicimos amigos instantáneamente. Todos los días en los siguientes tres meses, teníamos clase juntos y hablábamos sin parar. Yo quedaba siempre extasiado, oyendo aquella máquina del tiempo compartir su experiencia y sabiduría conmigo. En el curso de un año, Rosa se volvió un ícono en el campus universitario y hacía amigos fácilmente dondequiera que iba. Adoraba vestirse bien y se reflejaba en la atención que le daban los otros estudiantes. Estaba disfrutando de la vida. Al fin del semestre, invitamos a Rosa a hablar en nuestro banquete del equipo de fútbol. Fue presentada y se aproximó al podio. Cuando comenzó a leer su charla preparada, dejó caer tres de las cinco hojas al suelo. Frustrada, tomó el micrófono y dijo simplemente, —Discúlpenme, estoy tan nerviosa. Nunca conseguiré colocar mis papeles en orden de nuevo. Así que déjenme hablarles a ustedes sobre aquello que sé. Mientras reíamos, ella despejó su garganta y comenzó, —No dejamos de jugar porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de jugar. Existen solamente tres secretos para que continuemos jóvenes, felices y obteniendo éxito. Se necesita reír y encontrar humor cada día. Se necesita tener un sueño, pues cuando eso se pierde, uno muere. Hay tantas personas caminando por ahí que están muertas y ni siquiera lo sospechan. Se necesita conocer la diferencia entre envejecer y crecer. Si usted tiene 19 años de edad y se queda tirado en la cama por un año entero, sin hacer nada productivo, terminará con 20 años. Si yo tengo 87 años y me quedo en la cama por un año y no hago cosa alguna, quedaré con 88 años. Cualquiera consigue quedar más viejo. Eso no exige talento ni habilidad. La idea es crecer a través de la vida y encontrar siempre oportunidad en la novedad. Los viejos generalmente no se arrepienten por aquello que hicieron, sino por aquellas cosas que dejaron de hacer. Las únicas personas que tienen miedo de la muerte son aquellas que tienen remordimientos. Al fin de ese año, Rosa terminó el último periodo de la facultad que comenzó tantos años atrás. Una semana después de recibirse, Rosa murió tranquilamente durante el sueño. Más de 2.000 alumnos de la facultad fuimos a su funeral en tributo a la maravillosa mujer que enseñó a través del ejemplo que nunca es demasiado tarde para ser todo aquello que uno puede probablemente ser. Estas palabras han sido divulgadas por amor y en memoria a Rosa. Envejecer es obligatorio, pero crecer es opcional. Si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás. Cuando termines de leer este mensaje, por favor, envíalo a tus hijos, amigos y familiares, ellos lo apreciarán realmente. Si no lo haces, quizás algún día lo lamentes, no haber compartido estas palabras de ánimo, de esperanza, que tal vez alguien está necesitando. Posdata, esto es una historia real, que sucedió en la Universidad de Antioquía, Medellín, Colombia. Comenta Bendigo Mi Vida y etiqueta a un amigo para compartir esperanza. Gracias por seguirnos.